educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cómo están queridos amigos bienvenidos a su programa aprendiendo matemática con el fernandito el día de hoy desde el parque urbano central de la bella santa cruz les invito a que podamos avanzar el tema de adición y sustracción de funciones heterogéneas comencemos bien ahora vamos a empezar a sumar lo que son las fracciones heterogéneas la anterior semana ya vimos lo que son las fracciones homogéneas y tenían una característica que todas tienen el mismo denominador el día de hoy vamos a aprender a sumar fracciones heterogéneas y veamos cuál es la característica de éstas si te das cuenta la característica principal es que tienen distintos denominadores por ejemplo un medio menos cuatro tercios más nueve décimos menos seis quince si te das cuenta los signos que están delante de la fracción nos dicen si debemos sumarlos o restarlos de acuerdo como aprendimos a trabajar con los números enteros pues bien el método que te voy a enseñar ahora es a sacar el mínimo común denominador es el más utilizado cualquier método que tú utilices también te sirve pero el método que yo te pongo acá es el que te sugiero porque da muy buenos resultados trata de lo siguiente copiar solamente los denominadores debajo en una sola fila fíjate el 2 que estoy marcando ahí lo voy a copiar a continuación el 3 que es otro denominador lo copia acá lo mismo hago con el 10 lo voy a poner a continuación y también el 5 que está acá lo voy a copiar acá a continuación voy a hacer una pequeña línea vertical para empezar a escribir números primos ese es el método de descomposición por factores primos no te olvides que los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores el 1 y el mismo número en este caso lo que voy a hacer es comenzar por el menor de todos ellos como es el 2 y voy a colocar a este costado el 2 y todos aquellos números que sean divisibles entre 2 pues voy a empezar a hacer la división por ejemplo 2 dividido entre 2 yo sé que es exacta y me da un 3 dividido entre 2 no es exacta no se puede dividir por tanto lo que voy a hacer es copiar el mismo valor 10 dividido entre 2 la mitad sale 5 y 5 dividido entre 2 no tengo nada más que hacer que copiar bien voy a utilizar el siguiente en el siguiente número primo que en este caso es el número 3 lo voy a colocar acá voy a copiar este 1 como ya esté en 1 no tengo nada más que copiar el 3 dividido entre 3 me sale a 15 no puedo dividir entre 3 por tanto si te das cuenta como son dos números 5 los voy a copiar a continuación ahí abajo el siguiente número por el que tengo dividir es exactamente el 5 como está en pantalla entonces todos los unos los voy a copiar y acá 55 es igual a 1 y este otro 5 también va a dar como resultado 1 te das cuenta que hemos llegado a una sola fila donde todos los resultados son 1 pues bien cuando llegamos a este punto de tenemos la operación lo que viene a continuación es simplemente multiplicar lo que está a la derecha y sería 2 por 3 6 6 por 5 sale 30 entonces el mínimo común divisor que tenemos nosotros acá es 30 este valor que acabamos de encontrar es el denominador que nosotros tenemos común entre todos entre todas las fracciones y que la voy a escribir acá pones una pequeña línea de división y el denominador el común denominador que tienes acá de 30 lo vas a copiar justamente debajo ahora la operación que se hace a continuación es muy sencilla tienes que empezar a dividir este denominador entre cada uno de los denominadores de todas las fracciones recuerda siempre se divide entre el denominador y a continuación ese resultado debes multiplicar por los numeradores esa es la operación divides abajo multiplicas arriba divides abajo multiplicas arriba nunca te olvides de eso pues comencemos si yo divido 30 entre 2 el resultado no es más que 15 este 15 multiplicó por 1 y ese resultado lo voy a escribir sobre la fracción que sería 15 el signo que está entre las dos fracciones debo copiar es decir que este menos lo traslado a la fracción que tengo acá a continuación divido 30 entre 3 y así sucesivamente voy a seguir con todas las fracciones la misma operación 30 entre 3 sale a 10 y 10 por 4 sale 40 el signo positivo que está acá lo voy a copiar a continuación entonces ahora debo dividir 30 entre 10 y eso es a 3 y 3 por 9 nada más sale a 27 30 entre 5 sale a 6 y 6 por 6 eso da 36 y ese valor tiene que estar reflejado acá perfecto ahora si te das cuenta el numerador y es una suma o resta de números enteros como ya aprendimos a sumar de dos en dos practiquemos un poco estas operaciones por ejemplo yo voy a sumar 15 menos 40 si yo me doy cuenta son fracciones son valores que tienen distintos signos por tanto se debe restar y 15 menos 40 solamente sale menos 25 y si yo voy a trabajar ahora el menos 25 más 27 yo sé que signos distintos se restan por tanto el resultado va a ser positivo 2 finalmente voy a trabajar con el 32 menos 36 y el resultado como son signos distintos se resta y lleva el signo del mayor que es menos 34 este es el resultado del numerador de las operaciones que hicimos con el numerador pero como ya vimos la anterior clase signo negativo debe ir a la mitad de la fracción ahí coloco el negativo y voy a colocar 34 de numerador de denominador no tengo nada más que copiar el 30 acá a continuación y no te olvides es algo importante una vez que termines de sacar los resultados puedes observar y es más debes observar si puedes simplificar la fracción no te olvides que simplificar significa dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo valor en este caso yo me doy cuenta que puedo sacar mitades la mitad de 34 es 17 y la mitad de 30 es 15 finalmente el resultado con el que yo estoy contando y que está totalmente simplificado es menos 17 quinceados voy a dejarlo ahí porque el valor de 17 o el número 17 es un número primo no tiene más divisores por tanto ese es el primer ejercicio veamos el último ejemplo que trata de fracciones mixtas este tipo de fracciones se trata o se puede ver en este tipo de fracciones que tenemos que constan se forman de un entero y una fracción por ejemplo acá tenemos dos enteros un tercio menos un entero cuatro quintos menos tres enteros un medio más dos cómo se resuelve este tipo de fracciones pues él antes de que empecemos a resolverlas antes de que encontremos el común denominador voy a convertir en fracciones y voy a eliminar la parte entera que tienen ambos todas las fracciones es decir lo que voy a hacer es multiplicar tres por dos y eso me sale 6 y este resultado lo voy a multiplicar por el numerador lo voy a sumar y sería 7 entonces una fracción que voy a obtener es de 7 tercios el signo menos que tengo acá lo voy a copiar y a continuación voy a hacer la misma operación con la siguiente fracción en esta es decir voy a multiplicar 5 por 1 que eso sale 5 y este 5 voy a sumar al numerador que es 4 4 me sale 9 en todo caso la fracción se convertiría en 9 no te olvides coger el denominador que sigue siendo el mismo que es 5 más veamos la siguiente fracción voy a multiplicar 2 por 3 ese resultado me sale 6 y voy a sumar nuevamente al numerador 6 más 1 me sale 7 el resultado nada más va a ser un negativo 7 medios y finalmente el valor entero que tengo de 2 acá el valor entero de 2 es un valor entero y no tiene fracción sin embargo yo recuerdo que debajo de todo el número entero siempre existe un denominador que es 1 de ese modo hemos convertido en fracciones y ahora lo que tengo que hacer es sumar y encontrar el mínimo común denominador nuevamente el proceso que hacemos es el que ya conocemos y ya vimos en esta clase copio los valores de cada denominador que sería 3 5 2 y 1 y a continuación lo que voy a hacer es colocar una franja vertical empecemos con la con los valores de los números primos primero voy a colocar el 2 como 3 5 no puedo dividir entre 2 los copio 2 entre 2 sale a 1 y este valor de 1 que ya está puedo colocarlo a continuación a continuación el siguiente número primo es 3 si divido 3 entre 3 me sale a 1 5 tengo que copiarlo y los otros unos los voy a copiar y el último valor que voy a colocar a la derecha nada más es de 5 porque justamente al dividir 5 entre 5 me sale 1 hemos llegado al objetivo que era tener todo 1 y ahora lo que yo voy a hacer es multiplicar todos los valores de la derecha 2 por 3 6 6 por 5 sale 30 este es mi común denominador que lo voy a escribir a continuación en esta franja que voy a colocar acá ahí está esa es la línea de fracción a continuación debajo de ella voy a colocar el valor de 30 que acabamos de encontrar si divido 30 entre 3 ya sabemos que esa es la operación sale a 10 10 por 7 sale 70 correcto 30 entre 5 el valor me sale igual a 6 6 por 9 sale 54 el signo negativo copio 30 entre 2 me sale a 15 15 por 7 sale 105 copio y el último signo que es positivo lo voy a trasladar hasta acá y este signo positivo me dice que si divido 30 entre 1 me sale a 30 si multiplico por el numerador que es 2 directamente eso es 60 listo y he terminado de hacer mi operación sencillo verdad sumemos nuevamente como conocemos vamos a hacerlo de 2 en 2 70 menos 54 signos distintos se restan y el resultado es positivo 16 a continuación voy a operar con el negativo 105 debemos restar porque son signos distintos y el resultado nada más es que menos 89 a continuación menos 89 más 60 me sale menos 29 y el resultado de esta operación nada más es menos 29 todo el numerador totalizado sale negativo 29 fíjate nuevamente donde estoy colocando el valor de el signo negativo y a continuación copio el numerador y el denominador y bien queridos amigos de ese modo hemos repasado el tema de adición y sustracción de fracciones heterogéneas te invito a que revises los ejemplos que vimos el día de hoy más los otros ejemplos que están en los textos del ministerio de educación justo en la plataforma del mismo ministerio también te invito a que revises en todas las redes sociales el educa bolivia y puedas encontrar este y otros vídeos especialmente preparados para ti con el fernandito desde santa cruz eso es todo educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación y